HTC junto a Valve ha puesto toda la carne en el asador con la intención no solo de acercar la realidad virtual al gran público sino también de aportar la mejor solución posible. Por eso a su completo hardware se suman detalles que veremos en nuestro análisis. Estas son las HTC Vive. La realidad virtual ha llegado al entorno doméstico. En el mercado hay opciones como las Oculus Rift, la Gear VR y HTC Vive entre otras. Pero la solución de HTC es la más avanzada. Su calidad de imagen es superior pero además cuenta con una mejora en la sensación de inmersión gracias a su sistema de control y a la posibilidad de desplazarse por una zona de juego que monitoriza gracias a unas bases especiales. Pero vayamos por partes. Las HTC Vive cuentan con unas gafas cuyas dos pantallas ofrecen una resolución de 1080 x 1200 píxeles, capaces de mostrar hasta 90 imágenes por segundo o lo que es lo mismo, ofrecer un refresco de 90 Hz. Estas gafas se conectan a una caja de conexiones que a su vez se conectan al PC. Todo por cable, que no es que sea la peor solución pero sí que debemos tener cuidado de no tropezar y caernos cuando las estemos usando. Como dijimos además de las gafas también tenemos dos mandos inalámbricos y dos bases Station que son las que colocadas en dos esquinas contrarias de la zona de juegos nos van a permitir hacer tracking de nuestros movimientos. Con un proceso de conexión y configuración que no es nada complicado si se siguen los pasos del asistente, en cuestión de algunos minutos ya estaremos listos para comenzar con el tutorial que nos muestra cómo usar los mandos, las opciones de las gafas, etc. Y también a descargar las primeras aplicaciones. Por cierto, para la zona de juego, aunque es posible utilizar las gafas de forma estética, el espacio que recomienda HTC es de 2 metros por 1,5 como mínimo, siendo 5 metros la máxima distancia posible. Bien, una vez que ya conocemos las gafas, las bases y cómo monitorizan, tanto en desplazamientos horizontales como verticales, los mandos inalámbricos y sus diferentes botones, los que son accionables o bien el panel táctil y cable, es hora de ver a qué podemos jugar. Una vez puestas las gafas y los auriculares, una sensación indescriptible con palabras, vemos cómo acabamos de entrar en un mundo distinto, donde los mandos virtuales se mueven exactamente igual a como los verías en la realidad y en el que puedes rotar 360 grados, así que comenzamos a descargar aplicaciones. Mediante la plataforma Steam o bien HTC Vive, vas a poder comprar juegos o instalar demos de los juegos disponibles. Nosotros hemos probado un gran número con la intención de hacernos a la idea de todas las posibilidades que tiene esta HTC Vive. Una de estas aplicaciones era The Lab, un compendio de minijuegos que resulta bastante útil para darse cuenta de todo lo que tiene que ofrecer y conseguir gráficamente e inversivamente estas gafas de realidad virtual. Y es que, en este mundo paralelo al que entramos y en el que se puede interactuar con tus manos de forma natural, la verdad es que es realmente increíble todo lo que se puede conseguir. Por ejemplo, en Job Simulator, un simulador de trabajo, vas a poder elegir entre ser un chef, un mecánico, oficinista, etc. Y comprobar cómo en cuestión de menos de un minuto y sin que nadie te haya explicado nada, cómo te estás moviendo y realizando las diferentes tareas que se te mandan de una forma totalmente natural. Porque es que pierdes la noción espacial física y crees que realmente estás ahí, dentro del juego. Por supuesto, no todo es perfecto a nivel de software, pues por ahora, la mayoría de estos juegos disponibles son casuales. Es más, gráficamente no parece que ninguno esté explotando todas sus capacidades y posibilidades que ofrecen las HTC Vive. Tal vez sea The Gallery, el episodio 1 o bien The Brookhaven Experiment los que muestren unos gráficos mucho más dignos. En el primero jugaremos una aventura gráfica y en el segundo habrá que acabar con los zombies que desde un bosque oscuro aparecen para darte caza. Volviendo al tema de las opciones de software, las HTC Vive también permiten acceder al menú de Steam VR y así a tu biblioteca de juegos en cualquier momento. Incluso vas a poder ver un escritorio de tu PC virtual en una habitación que, bueno, es una experiencia que hay que ver. Y ojo, en Steam no hay reproductor por ahora para los populares vídeos 360, algo que nos ha extrañado un poco, pero tampoco es mucho problema. Porque buscando un por internet encontramos aplicaciones que sí lo permiten, incluso reproductores volumétricos, como 8iPlayer, que permiten desplazarse en tiempo real por el escenario y ver la acción desde cualquier ángulo. Y como no podía faltar, aunque ha resultado ser un proceso algo más complejo de lo esperado, por la necesidad de compilar un perfil compatible con las HTC Vive, hemos tenido la posibilidad de jugar también a la versión de Minecraft VR. Toda una experiencia para los fans de este fenómeno de los videojuegos, que seguro que disfrutan mucho. Pero si nos quedamos con algo de estas gafas, es con lo activa que se está volviendo la escena detrás de las HTC Vive, que comienza a sacar algunas aplicaciones realmente interesantes, como la posibilidad de utilizar la cámara frontal de las mismas, como un sistema de realidad aumentada. Sí, fusionando el mundo físico, real y la realidad virtual, de una manera muy parecida a como HoloLens de Microsoft lo hace. En definitiva, una vez probadas las HTC Vive, nos quedamos con una gran sensación, con la intuición de que será, seguramente, el gadget de este año, pero que aún debe mostrarnos mucho más, mucho más de su potencial real. El problema, o las dudas que genera, es, en primer lugar, su precio. 899€ es elevado si se quiere facilitar su acceso a cualquier tipo de usuario, porque además hay que sumar lo que te costará un PC potente para poder hacer uso de estas gafas. Luego están los inconvenientes de los cables, aunque es comprensible su uso para asegurar la experiencia. Y por último, que hasta que no llegue un importante título, como podría ser un Call of Duty o un LOL, que soporte las Vive y la realidad virtual, puede que estas gafas no lleguen a tener el atractivo que la mayoría quiere buscarles, sobre todo, que sean el futuro del gaming. Joder, es impresionante un juego esto.